Primera El día que yo me muera después que me haya sentado De luto estarán los vasos y los boliches cerrados Tengo un duro santiagueño y una mula tucumán Que la pasan discutiendo de la noche a la mañana Mi tatita me decía que busque mujer casa Que el marido la mantenga y a mí no me cante nada Arribita lo ya y locro y ajipita te molí Ya se me aborra huelpo por la pucha como he comido Mi negra frente al espejo en cuantito se le va Haz igual que la lechuza que ve el peludo y se parta Mi negra se fue de viaje de delante año pasado Y ha vuelto con dos changuitos disque se lo han regalado Yo bajaba de la higuera los higos que más podí Mi changuito lo juntaba, mi suegra se los comí Arribita lo ya y locro y ajipita te molí Ya se me aborra huelpo por la pucha como he comido Mi tatuada lo ya y locro y ajipita te molí Yo bajaba de la higuera la 환ja Mi tatuada lo ya y locro y ajipita te molí